La maceta es una cosa que me encanta, eso son orquídeas, que ya os decía en algunos vídeos, mirad que está echando ya su brotecito Y ahí su fría, me habéis preguntado que qué hago para que no se me marchiten En la zona de alrededor de casa no encontramos peles, mirad, haciendo la cama Y aquí os presentamos el nuevo planning que hicimos ayer Siempre prestivo, nunca negativo Buenos días, un día más, es un día menos, hoy es lunes y hemos madrugado, como podéis ver en mi cara Nada, deciros que he empezado mi rutina lavándome las caras y echándome mis cremas, que eso la semana pasada era impensable Las chicas bajadas desde el desayuno, ayer al final estuve regando las macetas, como veis Las macetas es una cosa que me encanta, eso son orquídeas, que ya os decía en algunos vídeos, mirad que está echando ya su brotecito Y ahí su florecilla Y nada, deciros que yo las riego una vez a la semana más o menos, dependiendo de la calor, las meto aquí en la bañera Y con el mango de la ducha pues las riego todas Y las dejo aquí pues 24 horas para que escurra bien y luego a la escalera, que estas son las que están en la escalera Que os comentaba eso porque a muchos de vosotros, como sabéis que me encantan las orquídeas, me habéis preguntado que qué hago para que no se me marchiten Y es que la verdad que es que no hago nada Simplemente pues cuando veo ya que está muy seca, las meto en la bañera, le echo un chorroncito de agua a todas, por las hojas y demás Recordad, por las flores no Y las dejo ahí en papás, como aquí hay mucha luna en el cuarto de baño, no hay problema Suelo meterlas por la noche y por la mañana las saco y las pongo en la escalera Así que ese es mi truco para que las orquídeas no se seque Voy a poner unos calcetines, me voy abajo con las chicas que están desayunando Y ya nos ponemos mano a la obra con los deberes Bueno ya estoy por aquí, mirad, he editado el vídeo que se está renderizando Que ya lo que queda es subirlo a Youtube y ponerle todas las cositas Me he maquillado porque mientras que voy revisando los clics una y otra vez me da tiempo de maquillarme Migue ha salido a comprar, ha ido al... bueno os pongo en situación, son la 1 y cuarto, vale Entonces todo este rato yo me he quedado con las chicas haciendo los deberes Migue salió a comprar a Carrefour, vale Hemos tenido que salir un poco más lejos de casa Pero es que en la zona de alrededor de casa no encontramos peles Nos hacían falta un montón de cosas que como ya visteis en el blog del viernes aquí no había Y ya os digo, donde vivimos nosotros es una zona que está un poquito como despoblada, vale Hay muchas casas y casi todas son personas mayores Entonces Migue pues se dio cuenta por ejemplo con el tema de la leche y demás Pues que hay poquita cantidad quizá para tanta gente que hay aquí que no tiene vehículo para salir fuera Entonces dice Migue mira vamos a hacer una cosa, como tengo que ir a por Pelex El Herói y el Bricodé porque normalmente donde lo compramos están cerrados Voy a ir a Carrefour a ver si hay algo Y ya que estoy allí como aquellos más grandes pues miraré a ver si encontramos todas las cosas La compra que hemos hecho no la hemos enseñado porque es reponer lo que tenemos, vale Solo que hemos comprado fruta que no teníamos ni comprábamos la vez anterior Y si alguno está diciendo bueno si saliste a comprar el viernes porque ha salido a comprar ahora Bueno pues porque ayer las noticias nos decían de que esto se prolonga hasta el 12 de abril, vale Hoy es día 23 de marzo Y por lo que decimos no queremos estar exponiéndonos constantemente cada vez que haya que ir a comprar algo Entonces hemos dicho bueno pues vamos al Carrefour que yo creo que habrá de todo Además es que hay de todo, o sea desde alimentación, desde cosas de higiene, desde para farmacia y demás Y el Pelex que era lo que más nos urgía porque está haciendo frío No es un frío de invierno pero está haciendo una temperatura pues fresquito Porque cuando cae la noche la humedad de haber llovido y demás pues hace frío Y nada, como decía me he puesto con los deberes, o sea con la chica hace los deberes hasta que ha llegado Migue Lili ya lo ha terminado conmigo y a Lili ya le quedaba lengua y alemán Que los idiomas, lo que es alemán lo hace conmigo, vale Y lengua y alemán es lo que le quedaba cuando yo me he subido por arriba Uy me están llamando del cole, un momento Dime Que un día que hice nuestra cama Le puse la cocina y tendréis mucho cuidado con las lampaditas de mi mamá ¿Qué estabas haciendo? Dice a mi espandita Haciendo la cama Ha hecho nuestra cama Mientras yo he atendido la llamada telefónica Me he puesto ahí con el vídeo que va un poquito lento para subirse Pero bueno, va a ir subiéndose Me he puesto con el vídeo, me la encuentro Mirad Haciendo la cama Si es que no se puede ser más bonita Y sus cuartos, oye y tu cama Mi cama no voy a hacer ahora Ah Cuando me pide esta cama Vale, gracias Y nada, Lili ya sigue abajo haciendo deberes Yo voy a bajar a hacer la comida Y lo que pasa es que me he dado cuenta Que si se me bloquea el ordenador Tengo que volver otra vez a subir el vídeo Porque ya me he dado un error que no puedo con él Así que En cuanto lo tenga me voy para abajo El vídeo de hoy es súper gracioso No sé si lo habréis visto Lo que lo voy a poner como El título es algo de esto empieza a ser divertido Y nada, os animo a que lo vayáis a ver Porque ahí hemos empezado a hacer manualidades Hemos empezado a hacer juegos en casa ¿Qué? Habéis dicho locos ¿Por qué? Habéis dicho locos No Oh, gracioso Venga, anda, vamos Así que nada Todavía no sé qué voy a hacer de comer ahora a mediodía Pero bueno, mientras que estoy aquí subiendo lo pensaré Y hoy la verdad que si se terminan las actividades por la mañana Lili ya tiene que darle un poquito de vuelta a la desmultiplicar Y no sé, es mucho más lo que vamos a hacer hoy Estoy un poco como desubicada, desorientada Como nuestro primer objetivo era en esta semana el tema de los deberes Estábamos tan inculcados en que íbamos a levantarnos temprano No íbamos a hacer los deberes rápido para no tenernos ahí mucho tiempo de nuestra mañana Luego el planning cambió anoche porque teníamos que ir a comprar hoy En fin, que... y hemos tardado relativamente poco Pues como que estamos todavía un poquito ahí de... Y ahora que toca Bueno, nada, os digo Y ahora nos vamos a cocinar Bueno, al final no hemos grabado la comida porque hemos hecho sobra ¿Vale? Y aquí os presentamos el nuevo planning que hicimos ayer ¿Qué pasa? Que hay mucha comida que podíamos repetir Como ya veis ahí en la lista que teníamos aquí Y hemos decidido, pues, gastar las cosas que hay Aunque hemos previsto que el jueves tendremos que salir a por carne Porque no hemos comprado carne ¿Qué pasa, Liliya? Pues, mi trabajo es de... ya sabes ¿Tú qué? Mi trabajo es de Singapur Sí, ahora después lo hacemos Pero es que estoy grabando Así que... nada Así está el planning La verdad que no sé Como muchas recetas se van a repetir No sé si haremos más vídeos de comida o demás Pero que... Os quería comentar eso Que como son 15 días más Bueno, 12 días más de cuarentena Nuestro planning llega hasta... Yo creo que va a llegar hasta el día 6 incluso más Por lo que os decíamos Porque hay ocasiones que hacemos comida como para dos días Por ejemplo, aquí hay sopa de ajo Que yo creo que podemos cambiar, por ejemplo La verdura con meluza y cambiarla aquí Y volver a repetir sopa de ajo, ¿vale? En un principio está todo hecho aquí Y luego, pues, lo que vaya sobrando O lo que no vaya encajando Porque no tengamos los alimentos suficientes Pues lo iremos modificando Para que vaya quedando de esa manera Pues nada Me voy para arriba Voy a terminar de planificar el vídeo de hoy Y me siento un ratito a descansar A ver, Lilia, ¿qué haces? Una galleta ¿Vas a merendar las galletas quizá ya es, papá? A ver los pelos de Luca Tenemos que peinarlo Corazón Ahora A Lilia estamos andando un poquito a la tablet Que hoy ha sido un día lleno de deberes ¿A que sí, chica? Sí Y nada, quítate el pelo de la cara, por favor ¿Le queréis contar algo a los panditas? Creo que quedarse en casa ¿Y qué más? ¿Por si no tienes que algo? ¿Qué? ¿Algo más? Que se ha escuchado un ruido fuera Es que no tiene que ser tan aburrido No ¿Que también podemos hacer cosas guays? Sí Manualidades Ayer estuvimos haciendo manualidades Estuvimos... Bueno, ayer no, antes de ayer Hemos estado haciendo un montón de cosas Hay más cosas que vamos a hacer ahora Porque ya empezamos a organizar mejor el tiempo Bueno, venga Vamos a hacer cosas ¿Qué ha pasado? Mirad El nivel de locura Y la pérdida de cordura ¿Por dónde vas, chica? Muy bien ¿Qué estáis haciendo? Es que no voy a dar los libros Sí Uy, deja eso en su sitio Venga Madre mía Ves que aquí el caos es tremendo Pero bueno, ya está Ya son las 7 y cuarto Dentro de un ratito estoy con vosotros en el chat A ver quién hay por ahí Ayer lo dijimos en el chat No sé si lo diría en el vídeo Pero estamos pensando hacer un directo No sé si lo haremos sábado o domingo Porque muchos de vosotros tenéis deberes Tenéis cosas por las tardes y demás Así que... Me refiero de que partid la tarde para hacer los deberes O los ejercicios del cole y eso Así que lo haremos en sábado o un domingo El directo, ¿vale? Y ahí es donde vamos a saludaros a todos Porque en el vídeo de ayer domingo Saludaba a alguno de vosotros Pero es que sois tantísimas en el chat Y en algunas ocasiones vuestro nombre Es que no lo puedo saber Porque tenéis puesto Número, tenéis código, tenéis cosas así Así que ya sabéis Si queréis un saludo con nombre y apellido Pues saludaremos en el directo ¿Y qué más contaros? Ya la verdad que hoy ha sido un día muchísimo más tranquilo Ya habéis visto He tenido tiempo de arreglarme He tenido tiempo de hacer los deberes Las chicas ya están un poquito Ya habéis visto Tranquilas En el sentido de que están felices Antes eran todo el día llorando Todo el día gritando Todo el día peleándose Y eso es una señal de que ellas también Están ya echadas un poquito a esta rutina extraña Y nada Miguel se va a poner ahora con la cena Como visteis en el vídeo de ayer En la rutina casi siempre Aunque la cena la hacemos entre los dos Pero claro A mí como empezamos en el estreno Eso de las ocho Terminamos del estreno Sobre las ocho y cuarto Ocho y veinte Ocho y media Dependiendo Y las chicas están acostumbradas A las ocho Pues él empieza a poner la mesa Y demás Para que Luego cuando termine del estreno No esté todo tan Que me vea con la aplicación De tener que hacerlo yo todo Y bueno Esta tarde Han jugado con la tablet Han jugado con la muñeca Han jugado con los libros Nosotros hemos puesto unas lavadoras Queríamos hacer slime Pero Resulta de que Queremos hacerlo con la cola Cleopatria Y no encuentro Donde tenía yo apuntado las proporciones ¿Vale? Porque hay por ahí vídeos Si os queréis animar a haceros con vuestros peques En casa Que hay un vídeo que tenemos hecho De slime De enamorados Creo que se llama Y está hecho con pegamento Con cola transparente Con detergente Y con purpurina Y poco más Entonces eso Si tenéis detergente en casa Que contenga un poquito de borax Si tenéis cola transparente Y pegatina O sea Pegatina me refiero a cositas así De purpurina Lilia Bájate de ahí Bájate de ahí Y glitter Y eso Sin problema Lo vais a poder hacer ¿Vale? Y lo que pasa es que con el de Cleopatria Porque tenemos todo Necesita Necesitáis hacerlo con líquido de lentilla Y bueno Y el bicarbonato Que lo tenemos todo en casa Y esa es esa cola Pero claro Estaba buscando la proporción Para enseñaroslas Como lo hacemos Porque cuando lo hacemos Con Cleopatria Se echa la cola transparente Un poquito de agua Se mueve muy bien Se le echa el pegamento Con glitter Que tenga Color Se le pone un poquito De bicarbonato Y luego ya empezamos A añadirle líquido de lentilla Esta que tiene una textura Medio aquel Pero claro Entre que se nos ha echado El tiempo encima Y demás No lo hemos hecho Y quiero saber exactamente La proporción Para no tirarme toda la tarde Porque una vez que empezamos A hacer slime Es slime para todos los días Que nos quedan de cuarentena Y nada Me voy al chat Cenamos Y nos despedimos Un besito Y que un día más Es un día menos ¿Qué os parece Mi maquillaje? Anda que no cambio Pues como todas vosotras Y como todos vosotros No es lo mismo tener ahí Las pintas de esta línea Que arreglarse un poquito Así que Igual que sacamos tiempo Para todo Intentamos también sacar Un poquito Para vernos mejor ¿Qué hago yo con estas? Acaban de coger Todos los libros Que había En la estantería Y eran muchos Por favor Ponedlo en su sitio Es lo que estamos viendo Pero lo estamos ordenando ¿Cómo lo estoy ordenando? ¿Por colores? ¿Por tamaño? Por forma Estamos ordenando Por tamaño ¿Ah, sí? ¿Cómo estás ordenándolo? Bueno, y me puedes poner Tendendero donde yo lo tenía Por favor Así lo he puesto No, tú lo has puesto ahí Para que el papá no pase Eso sí Pues entonces Bueno, panditas Llegó la hora Del Hasta mañana Sí Nuestro día termina aquí Cenando Y con nuestra rutina Que visteis ayer de noche Así que Les mandamos un besito Muy grande ¿Sí? A la de tres Una, dos y tres Bye, bye, palmitas Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis Salud, like Suscribiros Y compartid Y no olvidéis Dale a la campanita Nos vemos Y nos vemos mañana Siempre positivo Nunca negativo Un día más Es un día menos Mirad que bien Se lo han aprendido ya Ya veis ¿Vosotros lo habéis aprendido ya? Pues venga Dejadme muchos hashtags De Un día más Es un día menos En los comentarios Que hay sorpresa Para que lo deje Os queremos Bye 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 Un poquito de puré Corazón Sí Así ¿Así? Y salchicha, ¿no? Y una salchicha, ¿vale? Venga ¿Lo vas a cortar tú sola, Lilia? Claro Tiene Después tiene su cuchillo Pues Bon appétit Tiene su cuchillo Y después lo echamos Venga Ahora ya ¿Alilla ¿Quién más puré? ¿Alilla quiere más puré? Ja, 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 ja ¿Quién más puré?